En el marco de los 469 años de fundación de Loja, la Dirección de Educación, Cultura y Deportes del municipio de Loja desarrollará mañana en el Teatro Bolívar el Festival Coral. En su segunda edición, el evento se cumplirá a partir de las 20 horas. En este festival coral queremos dar un espacio y posicionar a la música coral. La música orquestal ya tiene ganado un espacio, tiene un público que siempre nos acompaña y también queremos que la música coral tenga ya ganado ese espacio. Y más aún en este mes de diciembre, donde estamos nosotros celebrando los 469 años de fundación, así como también las fiestas de la Navidad. Con el fin de promover el arte musical coral, se presentará obras de repertorio académico latinoamericano, ecuatoriano y villancicos, que serán interpretados en esta época navideña. Es un evento en donde esta convocatoria hemos dejado abierto a que el repertorio sea no solamente un repertorio de época navideña, hemos dejado abierto a elección al repertorio que los diferentes coros puedan ir e interpretar esta noche, del día miércoles 6. Los siete grupos corales que se presentarán mañana en la noche son los siguientes, los mismos que están integrados por niños y jóvenes. El coro de la red de escuelas municipales, de las nueve escuelas del municipio de Loja, quienes van a dar la apertura a la apertura de este evento. Y también tendremos la participación del coro del Instituto Educativo Particular Antonio Peñazelli. También nos ha confirmado la participación el coro de la parroquia Zamora Huayco, el coro Polifonar Kids, el coro del Sinfín de la Universidad Técnica Particular de Loja. También va el coro del Conservatorio Superior Salvador Bustamante Selly. Y cerraremos con el coro polifónico del municipio de Loja. La entrada es libre hasta llenar aforo. Es por ello que se extiende la invitación a la colectividad lojana a que asista a disfrutar de este segundo festival.